La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mostrar que Cristo vive en mí Cuando la miramos, muchos de nosotros automáticamente pensamos, si así es el perdón, tal vez pudiéramos hacerle lo que fuese a nuestros hermanos en la fe, pues tienen el deber de perdonarnos muchísimas veces. La idea es si el perdón puede ir solo o si el arrepentimiento tiene que ir como parte del contexto del cual está hablando Jesús. Esta parábola donde expresa Jesús la contesta por una pregunta que hace el apóstol Pedro. 18-21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice la escritura ahí, hasta siete, el contexto de siete hermanos es un contexto muy interesante. Primero, en el judaísmo, en el primer siglo, desde que los niños eran pequeños hasta que se desarrollaban a la adultez, se les enseñaba a ellos que el perdón tenía un límite, basado en el profeta Amós, capítulo 1, verso 3 al 13. Quien ha leído esto, muestra un límite por parte de Dios. Dios perdona, pero según el profeta hay un límite. Si no lo han leído, me voy a permitir leer solamente el inicio, porque tal vez muchos de ustedes no lo han leído y si no sabes dónde se encuentra Amós, seguro que no lo has leído. Así que, ahí en el capítulo 1, en el versículo 3, dice así, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y si sigues leyendo, continúa esto. Según los judíos, Dios, Jehová, tenía un límite y el límite era tres veces. Te perdono tres pecados, te perdono tres veces y me ofendes, pero el cuarto no lo puedo revocar, no puedo quitarlo. Y en este concepto, ellos creían que el perdón solamente tenía un límite. Podías pedir perdón tres veces y era una responsabilidad del otro judío perdonarte si era la tercera vez, pero si fuese la cuarta, ni siquiera lo pidieras, porque según ellos creían que Dios ya no lo perdonaría tampoco. Ahora, cuando Pedro hace esto, es muy interesante, Pedro es una persona imprudente, una persona, si recuerdan ustedes, es una persona que tiende a hablar muy pronto, no piensa bien cuando dice las cosas, es arrebatado. Y una de las cosas que hace es muy interesante aquí, porque lo que hace Pedro es que aunque él había aprendido que eran tres veces, aunque Jesús sabía el contexto de ellos y aunque todos los oyentes sabían, Pedro se extiende y se quiere mostrar como una persona totalmente espiritual. Porque él es el que hace la pregunta y dice ahí en 1821, dice, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Todos los que oyeron sabían, tres veces, es lo que dijo Dios, tres veces. Pero Pedro le extiende y Pedro dice hasta siete y es pregunta, ¿Hasta siete? O sea, Pedro se quiere mostrar como una persona madura, espiritual, una persona profundamente misericordiosa. Eso es lo que está haciendo Pedro. No lo vemos aquí, pero lo van a entender en un contexto. Se quiere ver como una persona que ha crecido espiritualmente con algún tiempo con Jesús, pero no es así. Ahora, la respuesta de Jesús, hermanos, es mucho más interesante. Porque la respuesta de Jesús le dice así, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, el contexto del número siete es perfección, es completo, es entero. Así que la Biblia sabe que esto es perfección, completo y entero. Y dice Jesús, no, no digo hasta siete. O sea, tú quieres ser maduro, tú quieres mostrarte espiritual, tú me quieres apantallar para que me entiendan en lenguaje moderno. No, no es así, no son siete. Los judíos dicen tres, tú me estás diciendo siete, pero yo te digo, dice. Si no, aún hasta setenta veces siete. Y setenta veces siete, hermanos, es un número muy interesante. Porque setenta veces siete realmente lo que es, es cuatrocientos, vamos a verlo aquí. Setenta veces siete es cuatrocientos noventa. Ahora, cuando vemos este concepto, hermanos, tengo que traer ello solamente para la mente que tiene sabiduría, para que entiendan lo que voy a decir, ¿ok? En el lenguaje hebreo, una de las cosas que ellos determinan es que las letras tienen una igualdad a un número. Esto lo vimos con la clase de escuderos la semana pasada. Esto quiere decir que, para codificar el hebreo, se codifica a través de los números. Los números que están ahí, tienen una idea, tienen una presencia, y tienen un sentido, y tienen un objetivo. Cuando ves el lenguaje hebreo, las veintidós consonantes del lenguaje hebreo del al-ehebet, o lo que llamamos nosotros el abecedario, cada letra tiene un significado en números. Ahora, cuando el judío dice siete, realmente está diciendo una palabra o una letra en hebreo. Y cuando el judío dice una palabra en hebreo, realmente está diciendo varios números. Y cuando el judío dice varios números, está diciendo una palabra. Ok, esto es una forma de codificación que lo entendían muy bien ellos en el primer siglo. Por ejemplo, en el mar de Galilea, en el mar de Galilea, cuando dice la escritura que Pedro sacó 153 peces, no sé si saben esa parte, en la parte final, creo que es Juan capítulo 21, realmente la codificación de 153 es el nombre de Dios, es Jehová. Pero la gente no lo entiende porque no sabe numerología. Numerología es el estudio de las letras y el estudio de la Biblia. Y así es como llegas a ello. Es algo muy interesante. Así que cuando dice Pedro 407 y cuando dice Jesús 490, le está indicando algo mucho más completo. Ahora, aquí tenemos el abecedario, el aljabet, y lo que tenemos son las letras de la izquierda a la derecha. Y cada letra tiene un número. Por ejemplo, la A tendría el número 1. Y esto quiere decir que cuando se ve la A en todo el Antiguo Testamento, está diciendo el número 1. Cuando se ve la B, está diciendo todo el número 2. Y esto es muy interesante porque aquellos que lo estudiamos de forma profunda, te das cuenta que todas las profecías, en el caso del profeta Daniel, cuando dice las palabras, tienen una perfección y precisión en cuanto a los tiempos. Si los comparas con los años lunares que lo guardaban los judíos, cuando dice 70 semanas, es perfecto el momento en que llega. Es perfecto en que llega la cautividad, perfecto en que llega Jesús, todo es perfecto. Pero eso ya es otra cosa, es un estudio mucho más profundo. Aquí lo que tenemos es el aljabet y tenemos los números. Y cuando tú colocas 490, una de las cosas muy interesantes que suceden, es que llega a ser la palabra tamim, o sea, se pone el número 490 y lo que se coloca es la palabra 490. Se ponen entonces los números y se ponen las palabras y viene la palabra tamim. Y tamim en hebreo, hermanos, es la palabra que se utiliza para entregar un sacrificio a Dios. Se entregaba un sacrificio a Dios y el sacrificio tenía que ser completo, perfecto, entero, sin mancha ni arruga. Y en ese contexto no solamente era perfecto, era completo. Y para los hebreos sabían que era un animal que había llegado su punto, su madurez. Ya fuese un cordero, cuando hablo de madurez no estoy hablando de la edad del animal, estoy hablando del punto para poder ser sacrificado. Y entonces cuando Pedro le dice a Jesús, a ver Jesús, es 7, se quiere ensalzar, dice no. No es 7, son 490 veces. Y entonces lo que se entiende es tu sacrificio a Dios, perfecto. Tú me dices 7, es el número. Yo te digo, tiene que ser un sacrificio que te mantenga en una relación intrínseca con el Señor. única con Dios, íntima con Dios, que solamente se puede hacer a través de un sacrificio. Totalmente se puede hacer a través de algo que se le ofrece a Dios. ¿Por qué Jesús muestra esto? ¿Y por qué declara ello? Ahora, viene otra pregunta interesante. La pregunta es, todos aquí hemos ofendido, según la palabra, todos aquí hemos sido ofendidos. Yo creo que todos hemos pasado por esa parte de nuestra vida. Cuando alguien te ofende o cuando tú ofendes a alguien, el contexto de interpretación el día de hoy es, no importa lo que te hagan, tú tienes que perdonar. Ese es el contexto. Ahora, los voy a llevar a entender la idea completa del perdón. Porque por la falta de comprensión e interpretación en este punto, muchas veces nos sentimos como tapetes pisoteados y nos sentimos como mártires sin bandera. Nos sentimos como que la gente puede hacer lo que quiera con nosotros y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Levante la mano si alguien lo ha pensado así, hermanos. Ok, entonces, este es el contexto que vamos a cambiar, ok. Primero, lo que tenemos que ver es si cuando hay una ofensa por parte de quien ofende, cuando hay una ofensa, el ofensor lo hace a una persona que está siendo ofendida, ok. A una persona que le vamos a llamar por este momento víctima. Cuando hay una ofensa, hermanos, la pregunta es, ¿tengo que yo perdonar aunque el ofensor no ha obrado con justicia, ni siquiera se ha arrepentido? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo lo veían los judíos? La parábola va a mostrar esta idea, la idea de que el perdón debe ser dado 490 veces sí, en numerología es tamim, esto es en forma infinita, porque va de lo físico a lo eterno, de lo cronológico al tiempo que no se mide, es el tamim, el que desaparece en el cielo, en ese sentido es infinito también. Bien, entonces tengo que yo perdonar todo, y la pregunta sería, ¿cuál era el concepto de los judíos en el primer siglo? ¿Cuál es el concepto de los judíos el día de hoy? Y es que ellos, hermanos, tienen los siete pasos del perdón. Esto es, el perdón debe de ser buscado para ser recibido. Voy a repetir esto, hermanos. El perdón debe de ser buscado para ser recibido. Una persona que no busca el perdón, no puede ser perdonado. Y ahorita estoy ahí con todo tu paradigma en tu mente, lo estoy tratando de destrozar porque te estás aferrando a que no es así, ¿ok? So, voy a volverlo a decir porque tu paradigma está deteniendo mi clase, ¿ok? El perdón no puede ser dado si el perdón no se ha buscado. El perdón no se busca si no hay un verdadero sentimiento de culpabilidad en cuanto a la ofensa que se ha hecho. La ofensa que se ha hecho y el sentimiento no sale a menos que haya un verdadero arrepentimiento. No puede haber un arrepentimiento a menos que haya un reconocimiento por la ofensa. No puede haber un reconocimiento por la ofensa a menos que haya humildad. Levante la mano aquí, ¿me entendió, hermanos? Si no lo voy a explicar otra vez, los que no me entendieron, ahí voy otra vez, ¿ok? ¿Listos? El perdón no puede ser dado si el perdón no es buscado. Eso es bíblico, ahí está nada más que no lo queremos ver, ¿ok? Los judíos tenían un proceso de siete pasos, ¿ok? Si tú le has hecho algo a alguien, esto es lo que debes de hacer. Paso número uno, reconocer que hemos hecho algo incorrecto. Paso número uno es la base. Número dos, la confesión pública de ello por lo cual se ha hecho ante Dios y ante la comunidad. Esto es, yo te ofendí a ti, primero tengo que reconocerlo. Porque ¿cuántas personas, hermanos, no piden perdón? ¿Sin qué, hermanos? Sin arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, se va a volver a comentar. Por eso tienes al esposo y a la esposa, ¿verdad? Uno de ellos masoquista, que le gusta que le den, y le dice, perdóname. Y lo perdona, y al otro día, ahí va otra vez. O sea, entonces, la pregunta sería, ¿pidió perdón de corazón? ¿La persona que está siendo golpeada debe de estar con ellos todo el tiempo? Esa es una pregunta interesante. Confesión pública de ello por lo cual se ha hecho ante Dios y la comunidad. Claro, tú has ofendido, tienes que pedir y tienes que confesarlo públicamente. Eso te coloca en un sentimiento de rendir cuentas ante el pueblo, ante la comunidad, y ante ti, y ante la víctima. Número tres, una expresión de arrepentimiento en forma pública. Debes de decir, ¿sabes qué? Cometí un error. Y debes demostrarlo, ¿no? Porque ¿cuántas veces has visto que una persona pide perdón y todavía tiene soberbia en su cara, ¿no? Como que, ah, ahí está, perdóname, está bien, perdóname, ya. No, 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 debe haber una expresión de arrepentimiento en forma pública. Número cuatro, el anuncio público de que quien ofendió está determinado a no pecar de esta manera otra vez contra el ofendido. O sea, yo ofendí a mi hermano, estoy hablando de una sinagoga, debo de decirle a mi hermano, y debo de decirle a todos, que no lo volverá a ofender de esa manera. ¿Ok? Número cinco, la compensación a la víctima acompañada de actos de caridad a otro. Esto es, yo tengo que compensar la víctima. Si, por ejemplo, yo vengo aquí a la iglesia y, pues, cambio la hora, ¿no? Pues, vengo corriendo, vengo tarde, cambio la hora, ¿no? Y me meto al estacionamiento y alguien se metió en mi estacionamiento. Dicen algunos, no, no, no hay estacionamientos apartados, más que el que está aquí, pero a veces no están apartados, hermano. Ok, entonces, ¿qué pasa más? Empiezo a buscar un lugar donde estacionarme y en el movidimiento, pues, que le pego al carro del hermano. Ah, le pego. Y es un carro nuevecito, ¿no? Un carro del año. Pero, pues, como llegué tarde, no se dieron cuenta más que el predicador que se ve de aquí todo, ¿verdad? Entonces, pero como es buena onda, no va a decir nada. Entonces, se estaciona y se mete y pasa, pasa el momento. El predicador dice, como dicen en México, raja, y cuando raja, se dan cuenta. Y entonces el hermano, ¡ay, me pegaron! Hermano, yo sé que fui, yo lo vi, mira, fue el que llegó tarde. Ah, ok, bueno. Y entonces ahora tiene que pagar por el pago, son dos mil dólares. Le dice el hermano, hermano, perdóname. Bueno, les voy a preguntar, hermanos, si pide perdón y no paga, ¿realmente pidió perdón? A ver, levanten la mano, ¿quién está de acuerdo con que no pidió perdón, hermanos? Entonces, este es un concepto de perdón. O sea, que debe de haber una acción, una actitud. Y que debe de haber una búsqueda. Ahora, el hermano dice, no, dos mil dólares me va a salir muy caro, pum, se escapa y ya nunca vuelve. Porque me sale muy caro el perdón, dos mil dólares, se pierde. Les pregunto yo ahora, hermanos, si se pierde, ¿el hermano tiene que perdonarlo? Ese es el concepto que tenemos. Tiene que perdonarlo porque ya se fue. Y ya perdónalo para que no te dé coraje. Lo vas a arreglar tú, aguántate. Ya ni modo, levanten la mano, ¿quién le ha pasado eso, hermanos? No del carro específicamente, pero estoy hablando de forma figurativa. Ahora, después de ello, no solamente debe haber una compensación, sino, ¿cómo lo voy a hacer para que esto no vuelva a pasar? Y empiezas a hacer benevolencia, benignidad con otros. Luego, el sexto paso es una petición sincera de perdón a la víctima. O sea, sincero, ¿sabes qué? Perdóname, cometí un error, no debí haber hecho y discúlpame, perdóname, lo siento mucho. Pero que sea sincero. Y el séptimo paso, hermanos, que es uno muy interesante, el séptimo paso es evitar a toda causa las condiciones de lo que lo llevó a ofender y a actuar diferente cuando se enfrentó a la misma situación. O sea, voy a evitar que no vuelva a pasar. El judío dice, ok, estos son los pasos para el judío, los siete pasos para pedir perdón. El judío dice, Si haces algo, puedes hacer estos siete pasos solamente tres veces, ¿ok? Si a la segunda vez que lo haces, los siete pasos, la persona víctima no te quiere perdonar, el ofensor ahora es la víctima. ¿Levanta la mano que me está siguiendo manos? Si la tercera vez haces todo esto y le pides perdón y no te quiere perdonar, el ofensor es la víctima. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Pero, todo cambia cuando llegas al cuarto paso. Porque si la cuarta vez haces lo mismo, ya no lo tienes que perdonar. Ya no lo tienes que perdonar. El pecado queda sobre aquel. ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro viene espiritual. Siete. Siete. Jesús. También. 490. Infinitamente. Y dices, ¿qué? Y ese es el choque que hay entre ellos, vamos. Ese es el concepto que hay. Ahora, aquí sale una de las dudas. Y lo debo de hacer. ¿Debo de perdonar a alguien sin experimentar la justicia? Es una de las dudas que hay. Entiendan si me entienden la pregunta, Marcos. ¿Debo perdonar a alguien sin experimentar la justicia? Esto es. Sin que yo sienta que está restituyendo su culpabilidad, ¿debo yo como cristiano perdonarle? ¿Vieron esta semana lo que pasó en Minneapolis? 27 millones le otorgan a la familia de George Floyd. 27 millones, hermanos. De dólares. Pero después de que habló el hermano, luego habló un representante de la ciudad. Es mucho dinero, hermanos. Que no va a pagar el policía, ¿eh? ¿Quién lo va a pagar, hermanos? Ok. No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Entonces, pasa a dar la conferencia y ella, como representante de la ciudad de Minneapolis, dice Lo que le damos no puede restituir la vida de George Floyd, lo sentimos mucho. Eso que está haciendo, hermanos, está tratando de restituir en forma sincera por parte de la ciudad. Ahora, les voy a preguntar algo, hermanos. ¿Ya se actuó con justicia? Pero en este caso específicamente. Les pregunto, ¿ya se actuó con justicia? No, no, aquí no hay relativo. Es que sí, ya usted es como compensante monetariamente, pero no la puede restituir porque en la vida no se puede restituir. Totalmente, totalmente, totalmente. Correcto. Les pregunto si ya se actuó con justicia. Ah, ahí está. Falta. Falta, ¿qué pasa con la chota? Dicen en México, ¿falta qué pasa con la policía? O sea, ¿qué va a pasar con la policía, hermanos? ¿No es cierto? Porque si no lo condenan, se va a ver todavía como algo, qué, hermanos. Pero es estratégico. Es estratégico. Déjate, te doy la lana primero. Ya se te quitó la verdad, ya se te quitó el coraje. El dolor no, pero la rabia sí. Ya se te quitó la rabia, ya se te quitó el coraje. Hablo de una forma comunitaria, ¿ok? Pero si no lo condenan, todavía no se actúa con justicia. La pregunta es, hermanos, si el policía no pide perdón, se le debe perdonar. Esto es un contexto bíblico. Esto es algo que pasa el día a día y por eso esta parábola relevante a todo lo que estamos hablando. O sea, si alguien te ha ofendido, pero no restituye su culpabilidad y solamente te pide perdón, ese pedirte perdón es suficiente. O sea, ¿debo yo perdonar sin experimentar la justicia? Tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, va mucho más profunda. Estoy tratando de romper tu paradigma, ¿ok? Le estoy dando duro ahorita. Estás tú como... Habla la gente que sí me está entendiendo. Que están como, ¿qué anda? ¿Qué está pasando aquí? Esto no es lo que me habían dicho por tantos años. Explícame más. Ahí va, ¿ok? Poco a poco, ¿ok? Ahora, vamos a aplicarlo en la forma de Dios. Te voy a profundizar más. En la forma de Dios. Dios es un Dios de amor. ¿Estamos de acuerdo? Misericordia. Es un Dios de perdón. De segunda soportión. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Les voy a preguntar. ¿Dios perdona a la gente sin pedir perdón? Ya. Te acabo de romper tu paradigma. Ya está. Ya te lo rompí. Te voy a dar todo mi argumento más profundo. ¿Listo? Si Dios no perdona a la gente que no pide perdón. Dios perdona a la gente que pide perdón, pero no restituye con justicia lo que hizo. Tampoco. Tampoco. Tampoco, hermanos. No se puede. Todavía lo voy a profundizar más. ¿Listo? Si Dios perdona a alguien que pide perdón, pero no restituye la justicia. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿No es Jesús nuestra justicia? ¿Sí o no, hermanos? O sea, Jesús es nuestra justicia. O sea, que para que Dios nos perdonara, tenía que morir Jesús. Si no, no nos perdona. Estamos condenados eternamente. ¿Están de acuerdo? Ahora, si Dios no hace eso, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas? Esto es, ¿por qué crees tú y por qué tu interpretación está basada en que eres mucho más espiritual que Dios? No te creas, Pedro. Hasta siete. No, si no somos tapetes para que nos estén pisoteando por todos lados, hermanos. Pero, si hay un verdadero perdón, y hay acción con el perdón, tenemos que perdonar. Hasta setenta veces siete. Todavía lo voy a profundizar. ¿Levanta el máquina, ¿me entendí, hermanos? Profundo, ¿eh? Entonces, todavía lo voy a explicar un poquito mejor, ¿ok? Cuando Jesús habla de esta parábola, la explica precisamente por esto. La explica por el contexto que está sucediendo en esta idea del perdón. O sea, dice ahí en Mateo dieciocho, versículo veintitrés, y explica, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un rey. Dice, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ya tenemos el prolegómeno, es el reino de los cielos es semejante a. Viene el elenco. El elenco es, ¿quién es? Un rey y siervos. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. ¿Cuánto vale un talento, hermanos? Un talento vale tres millones ochocientos mil cinco, ochocientos cinco mil, perdón, setecientos ochenta y nueve con dos centavos, según la bolsa de valores en el mes de enero, ¿ok? No lo he checado apenas. Ahora, si le perdona diez mil talentos, es treinta. Ahora, aquí hay algo importante en los números, ¿ok? Cuando el mundo anglosajón tiene una forma de mencionar los números a el mundo latino. No sé si ustedes sabían eso, hermanos. ¿Ok? Por ejemplo, para el anglosajón son treinta y ocho billones. Es lo que le debía, treinta y ocho billones. Pero cuando tú hablas en el mundo en español, no se dice todavía billones. Se dice treinta y ocho mil millones. ¿Ok? Nada más aclaro eso para la gente que le interesa aprender un poquito más, ¿ok? Ahora, la deuda es una deuda significativa, hermanos. Es una deuda muy amplia. Le debe mucho dinero, hermanos. Le debe muchísimo dinero. Es mucha lana. Es mucho, mucho dinero. Bueno, ahora, dice la escritura, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia no es muy extraña en cuanto al principio de la venta. Llega un momento en que tú debes demasiado dinero. Y en aquellos tiempos lo que hacían es que yo debo mucho dinero, no lo voy a poder pagar. Si yo trabajare con diez años, no puedo pagar. Si yo trabajare con veinte años, no puedo pagar. Entonces, mi oferta es, yo me vendo como un esclavo a ti por los veinte años. Y ahí queda. Ahora, si yo trabajo diez años, no te puedo pagar, porque me duraría treinta años para pagarte. Pero, ¿qué te parece si yo me vendo por diez años, te vendo a mi esposa por otros diez años, y te vendo a mi hijo Calé por diez años, ya son treinta años. Entonces, diez años nos liberas. Esto era muy normal. En la Biblia, hermanos, se vendían como esclavos para pagar las deudas. Y lo que está diciendo el rey, eso es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Quieres ver un ejemplo? Vamos a Nehemias, capítulo cinco. En el versículo cinco, cuando se está reedificando el templo, los muros también, perdón, se muestra cómo es que muchos de los hijos e hijas eran ya esclavos. Se habían vendidos por las grandes deudas que había, las grandes deudas que había. La deuda, hermanos, es algo que se tiene que inquirir. No hay forma, a veces no puedes salirte de ellos, pero vivimos en un mundo de manos de deudas y hay que tener mucho cuidado con las deudas. Las deudas son peligrosas, son peligrosas. Por eso muchos republicanos estaban en contra de este estímulo, porque es una gran deuda. Te dan mil cuatrocientos dólares esta semana, si Dios permite, pero te van a cobrar cinco mil novecientos dólares. Ese es el problema que tenían. O sea, es ilógica la deuda. Si el dinero fuera del gobierno estaría bien, pero es realmente un préstamo que está pidiendo para pagar. Y ahora se está incrementando. Entonces, en Neemías cinco, versículo cinco, dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos, como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, esto es algo muy normal, eso es lo que daban. La oferta del rey a su siervo es, vamos a hacer esto. Voy a venderte a ti. ¿Por qué? Porque me debes treinta y ocho mil millones o treinta y ocho billones, para que me entiendan. O sea, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos, te vendo a ti. Pero no solamente te vendo a ti. También voy a vender a tu mujer y a tus hijos. Nosotros, imagínate, imagínate, Alberto, Evelyn, Isaí y los bubulubos, no hombre. ¿Sabes qué? Hago un paréntesis. Mucha gente que los ve virtualmente dice que los quieren conocer. Sí, porque como siempre los menciono, ya entendieron que son unos niños. Si un día de estos me saco una foto y la subo a los medios para que los conozcan. Para que los vean a los bubulubos. Pues es curioso, ¿verdad? Porque me dicen, hermano, salúdame al hermano tal, al hermano tal, siempre los que preguntan. No los conocemos, dice, pero ya como si los conociéramos. Tenemos las mismas preguntas. Entonces, dice, voy a vender, imagínate, vender a los cinco, ¿cuánto costaría en servidumbre? ¿Cuántos años? Se calcula. O sea, si el salario mínimo en Illinois es una cantidad, creo que es 8.50 todavía, hermanos. ¿Sí? 8.50 y trabajas 40 horas, ¿verdad? 8.50 por 40 y luego lo multiplicas por 52. En un año, esto es el dinero que vales. Si ganas el mínimo. Entonces, si tu deuda equivale a 20 años de tu salario mínimo, pues tendrías que ser 20 años. Pero como son cinco, van a ser cuatro años si vendes a los cinco. Entonces, era la manera más rápida. Pero era ilógico, porque en el caso del hermanos, era imposible pagar tanto dinero. Es una cantidad increíble. No se puede pagar, hermanos. Ya mejor, véndete. Ahora, algo que hace el hermanos, es algo muy interesante, porque lo que él hace, hermanos, es que le dice a este rey. Dice, entonces aquel siervo, fíjate, postrado, suplicaba diciendo, Señor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. Es bien feo, hermanos, deber dinero. Es feo. A ver, levante la mano, ¿quién debe dinero? Sí, sí, no te dé vergüenza. No te dé vergüenza, ¿ok? Es feo de ver dinero, hermanos. Es más feo hacerte como que se te olvida. Es más feo. Es más feo. Nuestro hermano Pablo González, quien murió en el Señor el año pasado a causa de COVID en Monterrey. Antes de irse a México, porque nosotros lo llevamos por carretera, una vez me agarro en la Kenia. Hermano, quiero hablar, su voz era bien, pero quiero hablar con usted, hermano. No, sí, ¿qué pasó, hermano? Dice, aquí está el dinero que me prestó. Ya ni ya se me había olvidado, hermanos. Ya se me había olvidado. Dije, ¿cuál, hermano? Dice, el que me prestó hace, no crea que se me había olvidado a mí, hermano, ni a usted. Digo, la verdad que se me había olvidado. Dice, sí, pero a mí no. Y yo soy hombre de palabra y le tengo que pagar porque ya me voy para México y no me voy a que me vaya con la deuda. Digo, bueno, pues, se lo voy a agarrar, ¿no? Porque, pues, es mi dinero, pues. Ya ni me había acordado, pero hice lo agarré. Ahora, es feo de ver dinero, hermanos. Es feo no poder pagar el dinero. ¿Se acuerdan antes cuando había este teléfono en la casa? Hace solamente como cinco años, seis años, que sonaba el teléfono de la casa. ¿Alguien todavía tiene teléfono en la casa, hermanos? Suena el teléfono en la casa, hermanos. Y a veces hasta los mismos que dicen, no contestes, porque tenían caller ID. No contestes, decía Bank of America. No contesten. Pero siempre sale uno de los hijos. Hello, bueno, desde allá arriba. Let me speak to you, ma'am. One second. Mamá, te habla el banco. Es feo no poder pagar, hermanos. Es feo no poder pagar. Es feo no poder pagar. Es feo estar en bancarrota, hermanos. Es feo. Es lo más feo. Bancarrota, hay muchas razones por las cuales una persona va a bancarrota, pero una de ellas, la mayor parte de ellos es la imprudencia de alguien que simplemente quiere gastar. Y vamos a gastar, y vamos a gastar, y gastan lo que no, ¿qué, hermanos? Lo que no tienen. Regla número uno. Primero tiene que entrar, ¿para qué, hermanos? Para gastar. Es lo que le dije a Caleb. Este tiene ahí su pequeño empresario de pasteles. Pequeñito, ¿no? Y ya me dijo, dame un adelanto. ¿De qué? Dice, es que fíjate que quiero esto, y la semana que viene vendo tantos y te pago. Le digo, no, no, chiquito. Aquí no se hace planes con lo que no se tiene. Aquí no puedes hacer eso. Pero ¿cuántos adultos hacemos eso, hermanos? Y cuando te, ya no puedes pagar, ¿qué pasa, hermanos? Se siente bien firme de la bancarrota. Pero es triste, hermanos. Bancarrota es pecado también, ¿eh? Es triste. Tiene que haber una justificación muy buena para irte a la bancarrota. Porque el salmista dice que si alguien debe y no paga, es pecador. Entonces, cuidado con las dos, aquí. Tiene que haber una razón muy justa. Algo que realmente estuvo fuera de tu control. Que no fue imprudencia personal. Ahora, algo interesante de esto es, Señor, ten paciencia. Yo te lo voy a pagar. Le rogaba, le suplicaba. ¿Creen ustedes que este es un arrepentimiento genuino, hermanos? ¿Podría ser una presión a la situación? Dice ahí. Dice, el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. O sea, el rey, eso es lo interesante, hermanos. Cuando una persona tiene, ¿qué tanto es tantito? ¿A poco no, hermanos? Hay gente, hermanos, que tiene, pero tiene dinero, hermanos. Tiene así, pero tiene para aventar como confeti por todos lados. ¿A poco no? Tienen, mira, una vez, hace años, hace 15 años, yo fui con un ejecutivo a su casa. Tenía elevador para el carro. Sí, llegamos, se metió al garaje y, no sé, me quiso apantallar, y sí me apantalló. Y le movió un botoncito, hermanos, y que hace un piso, dos pisos, tres, y luego sale el carro por el otro lado al jardín. Y ahí lo estacionó, dije. No, así me apantalló, así me apantalló. Sí, porque pues yo no tengo elevador, hermanos. El único elevador que voy a tener es la silla esa que ponen en las escaleras para que me suba cuando esté viejito. El único, le dije yo, tal y no, si no hacemos una casa con un piso, vamos a tener que comprar una sillita esa. Ya, súbete. ¿Saben de qué le digo? Disculpan mi sentido del humor, pero estaba pensando en eso ahorita. Hay gente que tiene mucho dinero. Y perdonar lo es al rey no era mucho. ¿Te lo perdonas? ¿Qué son 38 mil millones? ¿Qué son 38 billones? It's forgiven. It's ok. Go. Lo perdonó porque fue movido a mi escuela. Ahora, sentir misericordia y hacer misericordia es distinto, lo aprendimos en la parábola del samaritán. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace, hermanos? Pero saliendo aquel siervo, fíjate, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, te lo tengo que traducir. Un denario es 3.85 gramos de plata. Equivale al precio de hoy 75 dólares. .75 dólares. O sea, ni un dólar. ¿Ok? Pero, ya 100 son 75 dólares. Eso es lo que le debía. ¿Cuánto le perdonaron a ellos, hermanos? A él, al otro. 38 billones. Estoy hablando aquí en Estados Unidos. Billones. ¿Cuánto le debían? 75 dólares, hermanos. Por favor. ¿Qué son 75 dólares? Para el que no tiene, hermanos, es mucho. Pero para el que tiene, no es nada. Ahora, ¿qué es lo que hace este hombre, hermanos? Va en camino, lo acaba de perdonar. Y cuando va en camino, hermanos, dice la escritura. Versículo 28, dice. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos. Fíjate, no es el rey, es otro de sus consiervos, igual al otro. Que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba. O sea, quiero que visualices esto. Primero lo agarró y le ahogaba, literalmente del griego es Nico. Lo estaba ahorcando, hermanos. Por 75 dólares. Lo estaba ahorcando. Págame mi dinero, págame mi 75, para que me entiendan, hermanos. Ahora, les voy a preguntar, hermanos. Quiero que lo piensen bien, hermanos. El siervo que habló con el rey, ¿le pidió perdón? Le pidió paciencia. Le pidió paciencia. ¿Le pagó algo? ¿Actuó justamente? No sabemos todavía. Hasta que llegue este asunto. Y es aquí donde te das cuenta, hermanos. Que no, que como que no merecía, ¿qué, hermanos? El perdón. Estamos hablando, hermanos, de ofensor. Víctima, sí. Estamos hablando de la necesidad de algo justo, sí. Sin justicia, no puede haber perdón. Esto es, no puede haber perdón si no hay arrepentimiento, hermanos. No lo puede haber. O sea, cuando una persona viene a Cristo, si no se arrepiente, ¿cómo crees que lo va a perdonar? Tiene que haber una conversión interna genuina, un arrepentimiento genuino. De que lo que ha hecho está mal y de que va a haber frutos dignos. ¿De qué, hermanos? Que va a cambiar. Si no, de otra manera, ¿cómo vas a pedir perdón? Fue, fue, te metiste aquí al agua como si te hubieran metido a un jacuzzi, a un cenote, a una alberca, al lago Michigan. Que cuando me metí con Caleb estaba fría como el lago Michigan. Está bien, está bien. Teníamos problemas técnicos, está bien. Entonces, en esta idea, hermanos, dice el versículo 28, dice, págame lo que me debes. Y lo estaba ahorcando, dice, entonces su consiervo hizo lo mismo, postrándose a sus pies de rogada, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Fíjate cómo aquí está la ausencia de venderle como esclavo, porque pues no es mucho dinero, eso sí se paga, a ver, 100 denarios, son 2 denarios, son 2.35. En 7 meses se lo paga, hermanos, en 7 meses se lo iba a pagar. No es mucho 7 meses, una de 7 meses, pero el otro tenía que venderse, y ni así pagaba la deuda. Y dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase. ¿Cómo te va a pagar la deuda si lo metes a la cárcel? Por favor. ¿Qué es lo que hacen? Lo metes a la cárcel, ahora este le tiene que hablar a un familiar y tiene que pedirle a un familiar 75 dólares para que lo saquen de la cárcel y para que paguen. O sea, que sea una forma para que le pagara más que rápido. En un 7 meses, si no es tantana, si quieres salir, me pagas. Y la gente tenía que salir. Y tenían que recaudar ese dinero. Viendo sus consiervos lo que pasaba, fíjate, los demás vieron. Bien, dice, se entristecieron mucho, fíjate. O sea, no se enojaron, hermanos. Se entristecieron. Eso es algo muy interesante, no se enojaron. O sea, están hablando de consiervos y del rey. Ellos se entristecieron, dijeron, ¿por qué le pasa eso? Yo creo que una de las cosas, cuando uno pasa tiempo, hermanos, cuando alguien sufre alguna pérdida o sufre alguna tragedia, hermanos, tal vez los años te ayudan a ser un poquito más humano, tienes más empatía y llegas a sentir el dolor de la gente. ¿Es de acuerdo, hermanos? Es más, cuando uno pasa cosas similares, tragedias similares, hermanos, puede entender mucho más a la gente. Y en este sentido ellos se entristecieron. Tal vez porque dijeron, ¿qué pasa si nosotros estuviéramos en esa situación? Ellos estaban ausentes de lo que había hecho, porque ellos lo que hacen es que van y le dicen al rey. Y dice la escritura, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole al señor, le dijo, fíjate, ¿se da cuenta el rey y lo manda a qué, hermanos? A ver, vamos a arreglar. Les voy a preguntar, hermanos. Escuchen lo que voy a decir, hermanos, ¿ok? Pónganme atención que estoy borrando varios paradigmas. Si tú le perdonaste algo a alguien, ya no se lo puede sacar en cara. Los judíos. Pero hablemos de nosotros. Si tú le perdonaste algo a alguien, ya no se lo deberías sacar en cara. Eso es lo que pensamos nosotros. Nota lo que dice la parábola. El perdón está determinado en tu forma de ser. Ya cambió todo. Ahí está la mujer que la golpea. Te perdono, te perdono. Ya está bien, te perdono. Y al otro día, va de nuevo. Te perdono. Va de nuevo. Espérate, pues que soy piñata o que soy balón de fútbol. ¿Qué te crees? Ahí está la persona que tiene su negocio. Y todos abusan de la pobre. Y ahí le sacan un dinerito por acá. Y otro por acá. Y por otro. Espérense, espérense. Que no queda nada. Y le están robin, robin. Y tú. Perdóneme. Es que se me hizo fácil. Deme chance. Ah, está bien. Otra vez. Se me hizo más fácil esta vez porque ya se ha hecho fácil. Está bien. Ya agarré práctica. No, no, espérate. O sea. Fíjate lo que hace el rey. El rey le ha perdonado 38 billones. Y lo manda a llamar. Y ahora todavía no se le ha perdonado. Como que se puso, dijéramos todos, on hold. Como que se puso ahí, se estacionó un poquito la deuda. Y dice ahí, dice, entonces vamos, señor, siervo malvado, dice, malvado, o sea, malo, dice. Toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Les vuelvo a preguntar, hermanos. ¿Le está sacando en cara lo que le perdonó? ¿Ah? Totalmente, hermanos. Totalmente. Pongan atención, muchachos, ¿ok? Los hijos, ¿ok? Tu papá te va a perdonar. Siempre te lo vamos a perdonar. Pero también ustedes tienen que sea genuino, ¿no? Que cambien. Oye, ¿me traes siempre así? Espérame. Si te perdono, pero tienes que cambiar. Y este es un concepto que debemos enseñar, hermanos. No es que soy cristiano, que me peguen, que hagan lo que sean conmigo. Espérate tantito. Espérate tantito. Vámonos viendo bien. La parábola enseña que el perdón tiene que tener una justa restitución, arrepentimiento y obras dignas de arrepentimiento. Y que si todo esto sirve, tienes que perdonar. No como los judíos tres veces, ni como Pedro que quería pantallar siete veces. ¿Cuántas veces, hermanos? 490 veces. Tiene que ser un sacrificio. Porque si das ese sacrificio perfecto, tendrás una relación con Dios siempre. Es lo que está diciendo. Y dice en el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, enojado. ¿Por qué se enoja el Señor? ¿Por el dinero que le debía? No. ¿Por qué se enoja el Señor, hermanos? Por la actitud de Él. Porque el Señor lo había hecho, el Rey lo había hecho, ¿para qué lo imitar? Yo te estoy enseñando con hechos para que tú vayas y hagas lo que tienes que hacer. Yo te enseñé y ¿qué hiciste? Te volteaste y hiciste lo contrario. Pues ahora, se enojó, dice, le entregó a los verdugos. Y la palabra verdugo es un poquito más fuerte. Porque la palabra verdugo, hermanos, es una palabra que indica personas que trabajaban en la cárcel. Pero no solamente ahí para cerrar la reja, la puerta. Para torturar y para atormentar. Es la palabra verdugos, basanistes en griego. Dice, hasta que pagase todo lo que le debía. Les voy a preguntar, ¿no le está volviendo a cobrar lo que le perdonó? ¿No le está volviendo a cobrar lo que le perdonó? Pues entonces, ¿en qué mente piensas tú que a veces no se puede sacar en cara las cosas? Repito, ¿no le está sacando en cara lo que le perdonó? ¿No le está utilizando en contra de aquella persona? ¿No lo acaba de meter a la cárcel para lo que lo torturen? Ahora, ¿quién es el rey? ¿Ah? Dios, Dios. ¿Quiénes son los siervos? Dios, nosotros. Dios te perdonó. Para aquellos que piensan que la salvación una vez dada, nunca perdida, piénsale. Piénsale. Porque aquí te acaba de mostrar la palabra que no es así. Ahora, pero, dice así. Así también mi Padre Celestial. Fíjate, ya Jesús lo aplica. Ahora, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Solamente aquellos que hemos experimentado el perdón, podremos perdonar. Aquellos que lo hemos experimentado y nuestras acciones van contrarias a ello, nuestra vida lo va a ir declarando. Pero desde el punto de vista del ofensor, amamos esta parábola. Desde el punto de vista víctima, chocaba en nuestra mente. Déjame decirte que lo que yo entiendo de la parábola es esto. Es importante el arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento. Una muestra para con los demás, como hemos recibido la muestra nosotros. ¿Cuántas personas conoces que no han perdonado a alguien? ¿Cuántas personas conoces que no han perdonado a alguien? Y todavía se dicen ser cristianos. Pero ¿cuántas no han perdonado tal vez? Porque no se ha hecho lo que es correcto de parte del ofensor. ¿Cuántos ofensores, hermanos, pisotean cristianos? Y traen la bandera diciendo, me tienes que perdonar todas las veces que yo te ofenda. No han entendido bien la parábola. No saben lo que les viene. Una tortura eterna. Verdugos por toda la eternidad. Pero tenemos que perdonar. Si alguien te ofende y hace los pasos, tienes que... La iglesia tiene que tener como sello, como título el perdón. Si hay la correcta actitud de la persona que lo está pidiendo. Porque así como hay gente, hermanos, hay desvergonzados. Que vienen y piden y van y hacen lo que viene. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Pues todo aquello. Toda la deuda pendiente. Porque el perdón no se demuestra, hermanos. Solamente con hechos. Porque la repetibilidad no se demuestra solamente con palabras. El arrepentimiento se tiene que demostrar, hermanos, con hechos. Y si nuestras vidas no son unas vidas arrepentidas. Si no hemos vivido así, hermanos, de que nos bautizamos, de que nos convertimos. ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? Teniendo corajes con este y que rencillas con aquellos y que aquellos me caen mal y no los voy a perdonar. ¿Qué tipo de personas somos, hermanos? Ahora, pero nos tienen. Y tienen que hacer lo que es justo. Y nosotros tenemos, ahora sí, el deber. No podemos negarlo. Tenemos que perdonar. Hermana, ¿quién decía algo? Perdón. Me recuerdo cuando nos reuníamos con Mandela y nosotros, desde la local que nos contamos un tipo de hermana. Y había una mirecita, una hermana, una mirecita. Y ese día, ella me estaba llorando y dijo que estaba ofendida por una de nosotros. Y yo me sentí mal porque dijo, a veces tú no hablas de otra, pero yo sabía que lo que se me loco. Ándele, ándele. Y yo le dije a ella que me disculpara, que me perdonara, yo le había faltado el respeto en alguna ocasión. Entonces dijo ella, no, no puedo hacerlo. Y la persona que lo hizo estar aquí y sabe muy bien que fue. Pues yo, nadie más tuvo... Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Bueno, la hermana se salió y se fue. Y yo estaba viendo cuando la persona que menos pensé yo, dijo... ¿Ustedes van a sentir a que yo le dije algo con un nuevo a la gente de eso? Y dijo, porque yo sé que eso no era para usted. Entonces supo que si yo... Ándele. De ahí el paso de reconocer sinceramente que cometimos un error, hermanos. Y ahora, en el matrimonio y en la familia... Yo le he pedido perdón a Calé todavía. Y a veces se me ha... Cosas sencillas, hermanos. Y una vez no encontrábamos el control remoto y... Fuiste tú, Calé. Tú lo tenías en tu mano hace tres días. Fuiste tú. Que papá no fui... Fuiste... Y ya me... Pues resulta, hermanos, que... Dicen, papá, está en tu oficina. Y como una cámara digital me acordé... Ah, me lo llevé abajo y lo dejé ahí. Y luego... Y yo todavía molesto, ¿verdad? Y este... Y tuve que pedirle perdón. Son cosas sencillas, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando son cosas serias? El hogar, el matrimonio, nuestra vida tiene que ser una vida de perdón. Pero también estoy enseñando la parte de justicia. Tenemos nosotros, hermanos, que hacer esa parte de restitución. Van de la mano. ¿Cómo quieres que te perdones si todos los días me recuerdas que no estás arrepentido? Van de la mano. Y como cristianos tenemos que hacer los dos. Pero si... Si hay muestras, hermanos, tenemos que perdonar. ¿Otras veces? ¿Cuántas, hermanos? Sin ello no tendremos una relación con Dios. Un tamim. No lo podemos tener, hermanos. Como dice Pablo en Romanos capítulo 15, dice... Recibirnos unos a otros como Cristo. Nos qué manos. Nos recibió. La pregunta es... ¿Cómo termina esta parábola? Tú decides. Muchos de nosotros nos ahorcamos. Por 75 dólares. Cuando Dios nos ha perdonado. Qué manos. No, que el hermano dijo algo de mí. Espérate. ¿Cuántas veces hablamos mal de Dios? ¿Cuántas veces ofendimos a Dios? Realmente que tenemos una deuda muy grande con Dios. Que solamente Cristo la pudo pagar. ¿Por qué no perdonar a mi hermano? Y si mi hermano actúa como debe de actuar. ¿Por qué no perdonarlo? ¿Tengo que perdonarlo? Tengo que. Y van a ver, hermanos, que nuestra vida va a ser mucho mejor. El perdón nos libera así. Cuando se hace correctamente. De otra manera, hermanos. Estamos jugando al te perdono y al me perdonaste. Y nos vamos a ir al más allá. Pensando que perdonamos. Y realmente no perdonamos. Entonces, el apóstol Pablo lo explica. El Espíritu Santo lo dice de Juan. Ahora dice, seguid la paz y la santidad con todos. Sin la cual nadie verá a quién. Ahí está. Nadie lo va a ver. Entonces, una raíz de amargura puede que. El Espíritu Santo lo dice. 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 Dios, toma mi fruto de ti, déjame a mí, toma mi fruto de ti, déjame a mí. Dios, toma mi fruto de ti, déjame a mí.